Las imágenes de la camioneta, una de las camionetas usada en este ataque es la camioneta del secretario que quedó destrozada, una suburban blindada, pero que fue bañada en plomo por los sicarios y que alcanzó a resistir aún así para mantener la vida del secretario, aunque no permitió que por completo se pudiera salvarla de todos. Dos de sus colaboradores, sus escoltas, fallecieron en el ataque, recordemos, usaron rifles de asalto y por lo menos, por lo menos, un fusil Barrett, un arma de francotirador de Lauro Alcance, calibre 50, con capacidad para perforar blindajes. Así quedó la camioneta del secretario.